El jueves 7 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural de Osorno será inaugurada la exposición pictórica denominada Vacas Sagradas que reunirá a piezas de renombrados artistas locales como Berta Yancam, Sonia Cram, Miguel Ángel Leal, Raúl Ollarzo, Jonathan Petres y Tessie Bújes. El evento es una exposición que tiene que ver con nuestro territorio, lo que nos tocó vivir en nuestro entorno, nuestra parte urbana y todo eso llevado a... cada uno tiene dos telas, de 1.30 por 1.30. Entonces esa exposición se va a llevar a cabo el día 7 de marzo, ahora el jueves. Este día yo la tenía hace mucho tiempo, entonces se me ocurrió que antes que sea más tarde porque los chiquillos son profesores y de repente se pueden ir por otros lados a trabajar yo los reuní y les dije que hagamos este evento. Todos felizmente me dijeron que sí. Esta selección se exhibirá en una muestra colectiva que promete enamorar a los amantes del arte. La exposición estará abierta al público durante cuatro semanas con entrada liberada. Soy parte de los artistas invitados a esta muestra que se llama Vacas Sagradas y bueno, lo que... fue una invitación que surgió de parte de tres artistas que conectaron como... o sea que ellas tienen un recorrido más grande que son Berta, Sonia y Tessy y nos convocaron a tres personas relativamente más jóvenes con menos experiencia en este asunto y nos invitaron a ser parte de un proyecto que bajo ese título, Vacas Sagradas como que en síntesis buscaba rescatar elementos como propios de la identidad de Osorno desde nuestra perspectiva en cuanto a la pintura. El público podrá disfrutar de los diversos estilos exhibidos por los artistas de esta muestra que estará integrada por instalaciones, pinturas, ensayos, bocetos que darán cuenta del proceso de realización de las obras. Una muestra del talento que existe en la palestra local del arte y la cultura. Mira, la libertad que tuvimos de trabajar con el concepto de las vacas fue amplia por lo tanto, a pesar de que igual nos reunimos varias veces para trabajar algunas cosas y coordinar situaciones, tuvimos libertad creativa. Entonces, particularmente, mis trabajos estaban basados en una historia o en un universo que estoy investigando aún y que calza justo con la estética que proponía el concepto Vacas Sagradas así que incorporé elementos de La Vaca, al igual que todos, pero lo llevé como a un imaginario que tiene relación con la cultura del campo, quizás con lo místico, con personajes, entre comillas, oscuros pero con composiciones que igual son nuevas dentro de mi repertorio o de lo que yo trato de hacer comúnmente. Entonces, fue un desafío técnico porque ocupé una pincelada que requiere más tiempo, más tratamiento y además una luz o una manera de componer que igual es distinta por lo tanto fue bastante entretenido, fue harto trabajo de investigación también y aprovecho de mencionar que claro, yo le agradecí a Berta en un momento la invitación pues también me impulsó a entrar en esta nueva idea que estoy pintando. La exposición Vacas Sagradas parte este jueves 7 de marzo y finaliza el 28 de marzo en el Centro Cultural de Osorno ubicado en la calle Manuel Antonio Mata 556. Los organizadores invitan a toda la comunidad a deleitarse de las obras, la creatividad, la identidad local a través del arte.